¡Oh, hola! Y para producir unos nuevos ritmos No, en realidad, solo estoy probando este nuevo estilo de música de baile ¡Hola, Tim! ¡Hola, chicos! Estamos listos para bailar ¿Tienes unos buenos ritmos para hoy? Ajá, escuchen esto ¡Oye, eso suena muy bien! ¡Sí, bailemos! ¡Muy bien! ¡Es hora de bailar, bailar, bailar con mis amigos bailar! Y sienta el ritmo con tus pies, con brazos y cuerpo también ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Qué buena música, DJ Tim! Sí, eso fue un gran ejercicio Creo que iré a buscar agua Sí, yo también, pero pronto volveremos a bailar Bueno, nos vemos Me encanta este estilo de música Pero no siempre fue así, ¿sabes? En los viejos tiempos, bailaban otros estilos musicales muy distintos Eh, amigos, ¿no sería increíble poder volver y ver cómo eran? ¡Wow! ¿Qué es eso? Pensarán que estoy loco Pero parece que es una máquina del tiempo ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper! Hey, esto significa que podré viajar en el tiempo Y ver cómo era la música de baile hace muchos años ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Y qué ropa es esta? ¡Ah! ¡Eh, mira! ¡Un piano! ¡Excelente! Disculpa, ¿tocarás hoy en el baile? ¿El baile? ¡Oh, sí! ¡Sí lo haré! ¡Oh, maravilloso! Entonces podrías, por favor, tocar una linda melodía para bailar Sí, quizás un vals ¿Ah, un vals? ¡Un vals será entonces! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Es hora de bailar, bailar Con mis amigos bailar Y siente el ritmo con tus pies Con brazos y cuerpo también Bravo, ese fue un vals brillante Realmente eres un genio en el piano Sí, un bellísimo baile ¡Adiós! 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 Oh, me encanta estar en los viejos tiempos Y me encanta este estilo de baile llamado vals Hey, me pregunto qué música escucharán en el futuro Bueno, tengo la máquina del tiempo ¿Por qué no voy al futuro? ¡Al futuro! ¡Al futuro! ¡Wow! Entonces así es la ropa en el futuro ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Parece una especie de instrumento musical Nunca antes he escuchado algo como esto ¡Wow! Increíble música, amigo DJ Gracias ¿Realmente sabes tocar ese generador de música? ¡Sí! Oh, tu música es supersónica ¿Puedes hacernos una canción para que bailemos? Oh, sí Sí, claro Ya es hora de bailar, bailar, bailar Con mis amigos bailar Y siente el ritmo con tus pies Con brazos y cuerpo también A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Supertónico ¡Súpertónico! ¡Súpertónico! ¡Oh! ¡Eso fue súper divertido! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, mejor regreso en el tiempo Oye, ¿dónde está el DJ Tim? Bueno, estaba aquí hace un minuto ¡Guau! ¡Hey, chicos! Tengo una nueva música de baile para mostrarles ¡Súpertónico! ¡Pajaro robot picotea! ¡Pajaro robot apretea! ¡Chip, chip, 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 chip! ¡Todo el día! ¡Pajaro robot canta una canción! ¡Uh-oh!